Bueno, rápidamente vamos a establecer contacto con nuestra compañera Aurora Maldonado porque se trabaja con el tema de los baches en la ciudad de El Alto hasta 8 horas de la noche, durante las primeras horas de la madrugada se continúa trabajando, pese a que también existe mucha lluvia en la ciudad alteña Aurora, vamos viendo cómo se van remachando los baches continúan estos, se ha interferido el trabajo por el tiempo te escuchamos y ya te vemos La anterior semana estuvimos por acá mostrándoles los baches, los huecos que teníamos en este sector y que era lo incómodo también que era para los transportistas pues quiero comentarles que el municipio alteño hizo los trabajos de bacheo como les estaba mostrando en su momento ya fueron tapados, ya fueron sellados justamente para mejorar el transporte en este sector y para que no tengan dificultades justamente en circular los vehículos y es parte también de las mejoras que se está haciendo por parte de la alcaldía también comentarte que esto se va a replicar en otros sectores como es en la avenida Cívica los trabajos justamente como tú lo decías lo hacen en horas de la noche justamente para evitar congestionamiento vehicular ya que es esta parte, una de las avenidas troncales como es la avenida 6 de Marzo Alcadil de Bajada, muy cerca del peaje estas obras, estos trabajos que se están realizando son parte de las mejoras que también se están haciendo a semanas nada más del aniversario que se viene de la ciudad del alto de la ciudad más joven del país así que son puntos positivos que tenemos que resaltar también que está haciendo el municipio alteño En la parte derecha de la pantalla estamos viendo cómo se trabaja hasta estas horas de la noche me lo anunciábamos incluso en la madrugada esto para evitar el tránsito vehicular donde existen inclusive embotellamientos en esta zona donde nosotros estamos en este instante nuestra unidad móvil y si los trabajos se hacen en el día porque calva la lluvia o porque es parte del programa para poder acelerar esta clase de actividades previamente al llegar al 6 de Marzo aniversario del alto tengo un poquito de paciencia eso se lo decimos al señor conductor así marcha la ciudad del alto continúa lloviendo, Aurora bien, son los trabajos sin consecuencia que se vienen realizando en la ciudad del alto abril del 6 de Marzo luego será en la avenida Cívica gracias Aurora Malogado 7 de la mañana con 15 minutos uno de los regalos y creo que uno de los más esperados sobre todo por los transportistas en la ciudad del alto Bania Richard querido, a ver, que bien mientras la gente está durmiendo hay trabajadores que están dando hay que reconocer aquello y se están esforzando ¿por qué? porque las calles queden bien y me alegra muchísimo porque en el alto era muy complicado, ¿no? transitar el tema de los baches que terrible y se están dando soluciones inmediatas ¿no? eso es bueno el trabajo en las noches también se realizó en la ciudad de La Paz también hay que reconocer, ¿no? en la avenida Vallián por ejemplo en la zona sur que es espectacular se va a seguir trabajando se hace en doble turno en algunos casos cuando se cierran algunas vías esto para acelerar los trabajos seguramente esto va a emular también las autoridades municipales del alto